El mercado de las artesanías de la Ciudad de las Flores fue el escenario perfecto para la celebración de la Pasarela Masaya 2022. Desde este sitio lleno de mucha tradición y cultura, Nicaragua Diseña proyectó por segunda ocasión el talento y creatividad de los diseñadores de este departamento. Nos encontramos muy contentos de ser nuevamente la sede de este evento tan importante que promueve nuestros diseñadores locales que van a presentar sus diferentes colecciones. Hoy tendremos ocho diseñadores de nuestro municipio y departamento presentando sus colecciones. Hoy además tendemos a la par, podemos ver que todos los módulos están abiertos para poder ofertar las artesanías, los productos elaborados a nivel de Masaya para que la gente pueda visitar y si le gusta algo llevárselo. A través de esta plataforma los diseñadores han logrado impulsar y dar a conocer sus diseños dentro y fuera de las fronteras. Durante el evento mostraron al público sus colecciones más recientes. Nos sentimos afortunados de que nos hayan dado la oportunidad de participar en nuestra primera pasarela en nuestro departamento. ¿Qué colección has preparado? Bueno, preparamos algo enfocado en la moda urbana, eso que usamos día a día, cotidiano, que nos gusta salir y sentirnos bastante libres con el ambiente y todo. Nos proyectan no solo a nivel nacional, ahorita vamos a viajar un grupo a México y llevamos ropa y vamos a proyectarnos en una feria. Se llama Romance. ¿En qué consiste? En qué consiste, a mucho encaje, mucha ropa blanca, mucha sensualidad. En los años que llevo en Nicaragua de Diseña he crecido mucho y es la plataforma que más me gusta a mí, la plataforma que amo. Luces, color y mucha cultura engalanaron y cautivaron al público presente, quienes a través de destacados modelos apreciaron cada pieza elaborada con mucha creatividad, promoviendo además el arte y las raíces nicaragüenses. La puesta en escena este año en el mercado de artesanía es tan emblemático, tan lindo, tan folclórico y eso es lo que queremos resaltar, nuestra cultura, nuestro talento, la maravilla que hemos descubierto en cada rincón de Nicaragua, en todos estos tours. Y aquí estamos celebrando nuevamente el talento de Masaya, la maravilla y la alcarabilla de toda esta gente tan alegre. Nos encanta estar descubriendo talento en todos estos tours, en cada rincón de Nicaragua y aprovechamos todas estas oportunidades que nos da la plataforma para invitar a todos los que nos ven a través de las redes sociales, de la televisión, a que se nos unan, si tienen algún talento y un gran sueño de diseñar algo, de tener un emprendimiento, vengan Nicaragua Diseña, estamos aquí para todos ustedes, para soñar juntos y creer y formar cosas lindas. Para los comerciantes del mercado de las artesanías, que se celebre en estas instalaciones un evento de altos estándares, representa una gran oportunidad ya que aporta la proyección de todo lo que ellos ofertan. Es muy importante que ellos estén acá porque se presenta la variedad que nosotros tenemos aquí en el mercado de artesanía, presentamos la cultura sobre todo porque somos Masaya, es un placer de que ellos estén acá con nosotros y sobre todo pues en el mercado de artesanía que está lleno de cultura, tradición. La directora general de Nicaragua diseña Camila Ortega Murillo expresó sentirse muy contenta por estar presente un año más en la ciudad de las flores, para continuar con la misión de acompañar y proyectar a los diseñadores locales. Realmente seleccionamos, verdad, este mercado de artesanía de Masaya, un lugar emblemático y agradecidos con la alcaldía de Masaya, con el INIFON, con las instituciones de nuestro buen gobierno por siempre, darnos ese apoyo decidido para seguir impulsando toda la creatividad en nuestro país, nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, que siempre vienen acompañando, vienen incentivando, impulsando cada uno de estos espacios también de recreación que son para las familias nicaragüenses y estos espacios que también son el hogar de cada uno de los emprendimientos también que vienen surgiendo y que vienen ofreciendo sus productos a todos los visitantes que vienen aquí, tanto nacional como internacional. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.